Este mensaje va especialmente para mi carnal, sabe que lo amo mucho, que le deseo toditito lo mejor, que Dios me lo acompañe, es bien una gran aventura para ti hermano y espero que la disfrutes mucho y la aproveches, te amo, feliz viaje. Les paso el chisme rápido, resulta que me escribe mi amigo Radamés que resulta que a él lo están acusando por lo de mi nariz, mi amigo Radamés no tiene nada que ver en esta onda, no, él no hizo nada, no, 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 o sea, no, él no, él no fue. Muy buenos días, disculpen las fachas, pero una así se levanta por las mañanas, ¿no? Oigan, tengo algo bien importante que decirles conforme a lo que me está pasando, presten atención, muchas gracias. No, diviértete, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, que Dios te acompaña mi hijito, la virgencita de Guadalajas, te cuide. Gracias, nos vemos, nos vemos. Chai. Chai. Morros, ya estoy en el aeropuerto, no sé si se escucha en el ambiente. Vámonos para Rusia, ¿estamos listos? Yo no estoy listo, pero estoy emocionado, triste, mi familia, pero vamos a vivir una aventura rifada. Me vino a ver la nonchita de sorpresa, me cayó, está temblando, yo estoy nervioso, no me quiero ir, me, o sea, peor. No, 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 o sea, no, él no, él no, él no fue. Muy buenos días. Este mensaje va especialmente para mi carnal, sabe que lo amo mucho, que le deseo toditito lo mejor, que Dios me lo acompañe. Es bien una gran aventura para ti, hermano, y espero que la disfrutes mucho y la aproveches. Te amo, feliz viaje. Les paso. Ya se va, ya se va, ya se va. ¿Qué más? Que te acompañe, mi hijito, la virgencita de Guadalajara, te cuide. Gracias, me la voy. ¿Cómo más? Chai. 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 Disculpen las fachas, pero una así se levanta por las mañanas, ¿no? Oigan, tengo algo bien importante que es irles conforme a lo que me está pasando. Presten atención. Muchas gracias. Diviértete. ¡Chai!